Si te gusta el béisbol, este es tu canal preferido Entrevistas con los peloteros de Grandes Ligas Y informaciones diarias Así que dale like y suscríbete Hola que tal mi gente Antes que todo, que Dios los bendiga Bienvenido nuevamente a Strike Irándole Mi nombre es Daniel Deleón En el día de hoy señores Vamos a hablar de la lesión de Jonathan Villar Ustedes van a ver como fue Que se lesionó en la primera base Estaremos hablando señores De un jugador de los Mets de Nueva York Mar Vientos Sigue haciendo récords en estos playoffs Y estaremos hablando señores De que podría venirse la caída De 11 equipos de MLB En transmisiones de televisión Así que pendiente a esto Por ahí debajo Te voy a dejar un link Y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas Que estamos realizando con los peloteros De Grandes Ligas Dicho esto Vamos a empezar con la primera información Y tenemos que hacerla con una de las más importantes Ya que tiene que ver con la MLB Y algunos equipos de Grandes Ligas Para ser específicos 11 Vamos a escuchar esto señores Porque usted como fanático debe de saber esto La temporada 2025 podría ser fatal Económicamente Hablando para un tercio de equipos Que compiten en la Major League Baseball De acuerdo con información de Arden González De ESPN 11 equipos 11 equipos Podrían estar en peligro De perder su contrato de televisión 11 equipos señores Dice por aquí Esto estará por verse Si se viene la caída de la MLB De esos 11 equipos Dice por aquí La quiebra de Diamond Sport Group Provocaría una catástrofe Para varios equipos afiliados Con esta empresa Que transmite sus juegos por televisión La fuente señala Que de los 11 De los 12 equipos involucrados Solamente los bravos de Atlanta No corren el riesgo de perder su contrato Vean esto O sea que 11 Podrían perder su contrato de televisión Y Ahora usted va A escuchar Cuáles son esos 11 equipos Que podrían perder sus contratos A causa de la quiebra De Diamond Sport Group Rojo de Cincinnati Los Tigres de Detroit Reales de Kansas City Angelinos de Los Ángeles S. Anahean Marlin de Miami Cardenales de San Luis Los Reyes de Tampa Bay Cabe mencionar Que los Los cuatro equipos restantes Baleares de Cleveland Cerveceros de Milwaukee Ranger de Texas Y los Mellizos de Minnesota Tenían acuerdos En la empresa O con la empresa En bancas rotas Que expiraban Después de la temporada 2024 O sea Que ya después de la temporada Esos contratos ya Se habían expirado Pero 11 equipos Lo ya mencionado Podrían perder Su contrato De TV Dice aquí Los siete equipos Que tenían Contrato vigente Con Diamond Tendrán que negociar Un nuevo acuerdo Con dicha empresa O Encontrar un operador Diferente Para que transmita Sus juegos En el 2025 Ahí está señores Tan sencillo Como eso Así que vamos a ver Para esta temporada Que viene Que pasará Con eso Pasando Con la siguiente Información Me disculpan Señores Que tengo la garganta Mala Estoy haciendo Mi esfuerzo Grande Por hacer Estas informaciones Cada vez que hablo Me duele Pero no es culpa De ustedes Vamos a hablar Señores Ahora De Mar Vientos Los Mets De Nueva York Continúan Teniendo momentos Clave Que quedarán Registrados En los libros De la MLB Y nuevamente Mar Vientos Fue protagonista Con un importante Honrón Que lo haría Aparecer En la pizarra Ante Doyer Y lista De récord Del equipo Probablemente Los Mets Teniendo algunos Problemas En tomar la ventaja Pero No en destacarse Con momentos Inolvidables La destacada Post-temporada Del tercera base De los Mar Vientos Continuó En el juego Cuatro La serie de campeonato Contra Los Dodgers Dice aquí Un día antes Durante el inicio Del juego Treviento Apareció Con una inigualable Atrapada En los jardines Que lo hizo Robarse Los reflectores Del día A pesar De haber Quedado Muy por detrás De los Doyen La pizarra Pero eso No opaca Los momentos Que el jugador Del cuadro Ha estado Regalando Al público Pero yo te apunto A ti Que Tú le preguntas A él Que si él Cambiaría Esos momentos Por Victorias Del equipo Él diría Que Cambiaría Esos momentos Por la victoria Del equipo Dice Dice por aquí Que Vientos Respondió Con un cuadrangular Solitario Para igualar El récord De la franquicia De los Mets En carreras Impulsadas Con 12 En una sola Temporada Empatando A Curtis Granderson En el 2015 Y a John Olleru En el 1999 Asimismo Vientos También empató El cuarto lugar En la historia De la franquicia Solo detrás De Edgar Alfonso Edgardo Alfonso Con 17 Gary Carter Con 15 Y Dwight Wright Con 13 David Wright Con 13 O sea Está ahí A ley de uno De empatar Con David Wright Pero está ahí Está ahí En Esos libros De récord Dice por aquí Mark Vientos De 24 años Aumentó Su carrera Impulsada Con un cuadrangular Frente a Yoshinobo Yamamoto Dice que Con este cuadrangular Se suma Se suman Cuatro A la cuenta De Vientos En esta temporada Está empatado Con Mike Piazza Carlos Delgado Y Frosty Stock Por la segunda Mayor cantidad De cuadrangulares En una sola Postemporada Por un MET O para un Gabor de los MET Daniel Murphy Tiene el récord Con 7 En la postemporada Del 2015 O sea Señores 7 cuadrangulares En una sola Postemporada Mar Vientos Lleva 4 Pero 7 Le faltan 3 Todavía Dice por aquí También Que además Fue el segundo Cuadrangular En la serie De campeonato Para Vientos Cuyo gran Slam En la segunda Entrada Del juego Dos Le dio a los MET Una ventaja Temprana Que nunca Perdieron Vientos También está Empatado Con Fernando Tati Jr. Por la mayor Cantidad De cuadrangulares De cualquier Jugador En esta Temporada En esta Postemporada Mientras Que sus 12 Carreras Impulsadas Lideran A todos Los jugadores De la Postemporada Ahí está Señores Mar Vientos Haciendo RECO En esta Postemporada Y en los MET De Nueva York Perdón Ahora Vamos a pasar Con la lamentable Noticia De Jonathan Villar Que para nuestras Aguilitas El día de ayer Perdimos un juego Bastante Feo Por bases Por bola Luego de estar Ganando 2 a 0 En el noveno En ese mismo Partido Jonathan Villar Sale del partido Lesionado Y usted va a ver Cómo fue la lesión Así que vamos a ver Esto ahora aquí En pantalla Así que Vamos allá En el lanzador Un toque Por primera Llega Quieto En primera Y ahí Se cae Ahí cayó Jonathan Villar Señores El piso Y la lesión Es un poco Grave Vamos a ver La repetición A ver si la ponen Un poco más De cerca A ver si la ponen Porque no creo Que la hayan puesto Bueno no No la pusieron La repetición Lo que si yo te puedo Decir es que Déjame ver El problema Fue Señores Que Jonathan Villar Pinsó El pie Del primera Base ¿Verdad? Pero A él Pisar el pie Del primera Base Pierde el equilibrio Y más para adelante El pie Que se le dobla Él es El izquierdo Y ahí es Que se complica La situación De verdad Miren ahí Él pisa El pie Del primera Base Y aquí Más para acá Donde Cuando él se cae Ahí En esa parte Ahí se le doble El pie Izquierdo Y ahí es que Él Realmente Se complica Muchos Estaban hablando De que Cuando él se dobló El pie Parecía La misma De No de Yera Enganación Sino el otro Yo no me acuerdo El nombre De cómo era Que se llamaba El otro jugador Este Yera Enganación Es que tenemos El otro Era Yache Me fue el nombre Del otro jugador Que tuvo una lesión Rarísima También ahí Que eso fue horrible Con la Zayla Yache Lo tengo Déjenme ver Si lo busco Aquí Que yo Tengo El nombre De él A los que busco Estaban ponerle La repetición De nuevo Ok Ya lo encontré Muchos están diciendo Que la lesión De Se parece A la que tuvo Alexander Canario ¿Se acuerdan Que se dobló El pie feo? Algo así Dicen O sea que hoy Él estará afuera No No jugará hoy Jonathan Villar Así que Ahí está Señores De esta manera Así fue la La lesión De Jonathan Villar Nada Hemos llegado Al final Quería que comenten Por ahí debajo Den su opinión Al respecto Me disculpan Porque Tengo la La garganta mala Pero aún así Estoy aquí trabajando Porque no Quiero dejar de trabajar Ustedes Merecen todo Ustedes necesitan Saber todas las Informaciones que van pasando Y yo estoy aquí Para eso Para brindársela Que bendiciones Y Nos vemos Hasta la próxima Tengo la